Ay, yo ya estoy en vivo y no me había dado cuenta. ¡Ajá! Ya, estoy en vivo, no me había dado cuenta, estaba aquí arreglando esto. Ok, bueno. Hola, ¿cómo estás? Que habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com Tu cuerpo habla, tu cuerpo todo el tiempo está hablando. A veces ha estado pensando que el cuerpo es más que la mente. El cuerpo es más que la inteligencia. El cuerpo es, para mí en este momento que estoy estudiando toda esta parte de estoy gorda, me abandoné, he notado que el cuerpo tiene mucho más significado que nuestras palabras. El cuerpo habla más que lo que yo digo con mis palabras. El cuerpo es definitivamente, el cuerpo es el mejor maestro que yo puedo tener en mi vida es mi cuerpo. Entonces, observa tu cuerpo y tu cuerpo te hablará. Préstale atención a tu cuerpo y tu cuerpo te dirá exactamente qué es lo que necesitas. Lo que pasa es que lo olvidamos. Entonces, tu cuerpo habla. Si tienes grasa acumulada en el abdomen, tienes, sientes que tu vida la controla la pareja. Si tienes grasas en el estómago, dices, ya no quiero más hijos. Tener sobrepeso en el vientre, colgando, digamos, en la parte de los genitales, dices, protejo mi sexualidad. Quiero, no quiero relaciones sexuales. Si tienes grasa en el vientre, dices, me siento inferior sexualmente. Si tienes sobrepeso en el vientre, dices, siento que mis genitales no serán aceptados. Gracias, Pablo. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Pablo. Bueno, entonces, yo he estado mirando, si yo tengo grasa, entonces lo que yo he estado mirando es que mi cuerpo es más importante que mis palabras y es más importante que lo que yo pienso. Yo pensaba que era más importante lo que yo hablaba y yo pensaba que era más importante de lo que yo hablaba los pensamientos. Entonces, hoy puedo, voy a ir concluyendo, hoy es el día número 40. No me voy a hacer esto, voy a terminar aquí esta idea. Yo estoy en este momento concluyendo, como en resumen. Entonces, mi cuerpo habla. Entonces, yo no tengo que hablar. Mi cuerpo habla. ¿Con qué habla? Habla con la enfermedad, habla con la forma de mi cuerpo, hablo con mis actitudes, con la forma de cómo me muevo, cómo hago. Ciertas acciones mi cuerpo hablo. Entonces, a partir de hoy, hoy, a partir de hoy, yo le voy a prestar más atención a mi cuerpo. Entonces, hoy veo a mi cuerpo como un verdadero templo. Porque es que si mi cuerpo habla, entonces yo le voy a tener que prestar más atención a mi cuerpo. Yo voy a tener que prestarle atención al cuerpo. Entonces, hoy vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir el sobrepeso en el abdomen? ¿Qué quiere decir sobrepeso en el vientre y en toda esta parte, digamos, de lo que es el estómago? Veámoslo de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir el sobrepeso en el abdomen? Bueno, quiere decir, siento que mi vida la controla mi pareja. Debo de proteger a mis hijos. No quiero más hijos. Protejo mi sexualidad. No quiero relaciones sexuales. Me siento inferior sexualmente. Y siento que mis gelitales no serán aceptados. Digamos que esos son los puntos que significa el tener sobrepeso en el abdomen. Bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y yo que me gano con saber esta información. Bueno, de eso precisamente vamos a trabajar hoy. Si me colabora, sí. Vamos a compartir el video. Hola, ¿cómo estás? A ver, yo, ¿quién hay por aquí? Salvador Folches y Unióla. ¿Cómo estás? Enrique Martínez. Muchas gracias, Pablo Salvador. Muy amable. Cariño, muy inteligente. Gracias. Bueno, entonces, vamos a compartir esta información. Bueno, por aquí vamos a compartir. Y vamos entonces a trabajar. Si tienes grasa acumulada en el estómago, lo que significa. Entonces, hola, Vlade, ¿cómo estás? Vamos a mirar. Si tienes grasa en el abdomen, entonces yo voy a mirar aquí. A ver. Voy a ver aquí en el abdomen, en el estómago. Si tienes grasa en el estómago, entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? Debes, estás diciendo, ya no debo proteger a mis hijos. Está hablando de protección. Protección. Entonces, protección, y tiene que ver con los hijos. Tiene que hablar de la... Protejo mi sexualidad. Protejo mi sexualidad. Tiene que ver con... Siento que mi parte sexual no es aceptada. No aceptación. No acepto... La sexualidad. Siento que mi vida la controla la pareja. Siento control. Control del otro. Entonces, fíjate que el cuerpo es el que habla cuando tú sientes. Porque una cosa es lo que yo pienso. Los pensamientos son una cosa. Entonces, verdaderamente es más importante lo que yo siento. Las emociones. Y mi cuerpo exterioriza. No sé los demás, pero yo te veo más hermosa. Ok, gracias, Glade. Lo que pasa es que mi cuerpo habla. Y es lo que siente mi cuerpo es lo que yo puedo expresar también. Cuando... Cómo yo me siento. Si yo me siento bien, entonces mi cuerpo, mis células se van renovando. Mis células se van volviendo más luminosas. Rejuvenecen. Por eso, cuando yo les digo, te gustaría recobrar la autoestima y bajar de peso. Despacito. Respira tu vuelo despacito. Deja que te diga tu sasa al oído. Para que te cueldes si no estás conmigo. Hola, papi. Hola, papi. Yo lo llamo ahorita. Bueno, yo lo llamo cuando termine. Bueno, pues, chao. Bueno. Ya. Entonces, cada... Donde yo acumulo la grasa, nosotros habíamos hablado. Si yo acumulo grasa, es porque tengo que protegerme. Hay una protección. ¿De qué? Entonces, cada parte del cuerpo, dependiendo de donde yo tenga la grasa, cada parte del cuerpo me dice dónde es que yo tengo el problema. Y eso a mí me agrada. Porque si yo me miro en el espejo y me veo que tengo grasa en mis brazos, yo ya sé cuál es mi problema. ¿Para qué me sirve? Entonces, esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve saber que si yo tengo grasa en el abdomen, tiene que ver con la protección? ¿De qué me quiero proteger? Esa es la pregunta. ¿Para qué? La pregunta es, ¿de qué me quiero proteger? ¿De qué me quiero proteger? ¿De qué te quieres proteger? Esa es, esa es, digamos, muchas gracias. Eso, digamos que eso es la pregunta. Entonces, la pregunta es, cuando yo me miro en el espejo y veo que yo tengo grasa en el abdomen y que me salen unas llantas y que me salen unos gordos, entonces la pregunta es, me gustaría que te preguntaras, ¿de qué me quiero proteger? ¿Por qué quiere proteger a los hijos? Ya no quiero más hijos. Siento que mi vida la controla mi pareja. ¿Quién puede controlar mi vida? Solamente la puedo controlar yo. Porque no quiero tener relaciones sexuales. No quiero, no me siento, no me siento bien sexualmente. Entonces, mi cuerpo se pone un sobre, una sobre barriga para tapar, para taparme y para no ser sensual, para no tener, digamos, esa parte de la sexualidad. Entonces, mira que tiene mucho que ver. Muchas veces las mujeres se casan y cuando ya tienen los hijos, ya como que dice, se olvidan y ya se olvidaron que son mujeres. Entonces, se olvida de que soy mujer porque entonces ya lo único que tengo que hacer y mi única función es maternal. Es la función de cumplir con tener un cuidado con los hijos. ¿Y dónde queda la mujer? ¿Dónde queda el ser humano que eres? Eres mamá, pero sigues siendo mujer. Eres papá, pero sigues siendo hombre. Eres cualquier profesión, pero sigues siendo ser humano. Entonces, ¿qué pasó con ese ser humano? ¿Dónde quedó ese ser humano que se metió detrás de una barrera de grasa para no hacerse cargo de él mismo? Entonces, el cuerpo, lo que me está diciendo a mí es que me olvidé de mí, me abandoné y yo tengo que recobrar mi autoestima. Yo tengo, ¿para qué me quiero proteger? ¿De qué me quiero proteger? Porque ya no quiero tener sexualidad, porque ya no quiero ser una mujer sexy, porque ya no quiero ser eso, porque ya quiero ser mejor la mamá gorda que cuida a los hijos o el papá gordo que tiene una familia y que tiene que hacerse cargo de él. Entonces, ¿hay uno para qué? ¿Para no hacerme cargo de mí? ¿No me hago cargo de mí? Y me protejo de los demás. Me estoy protegiendo de los demás para no hacerme responsable de mi niño interior. Y cuando yo abandono mi niño interior, entonces, ¿qué pasa? Que la autoestima está muy baja, que la autoestima está por el suelo y entonces permito, no soy capaz de decir no, y entonces, ¿por qué me siento culpable cuando digo, ¿por qué me siento culpable? Al decir no, porque no estoy satisfaciendo mis propias necesidades, sino que estoy satisfaciendo las necesidades de todo el mundo, menos las mías. Me he dado cuenta también de que es muy importante el que el cuerpo, retomar la importancia de mi cuerpo. Mis palabras, mi cuerpo, hablan a gritos, hablan más fuerte que mis propias palabras. Eso es algo que realmente, últimamente me he dado cuenta de que es verdaderamente importante. Y eso no quiere decir que entonces yo soy presumida y que entonces ya ella se volvió primero yo. Ayer vimos las tres técnicas, las cinco técnicas, los cinco yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. ¿Para qué? Para no tenerme que estar protegiendo, para no tener que tener barriga, tener esa grasa en el vientre. Quiere decir no quiero tener sexualidad, no quiero ser sexy, no quiero tener esas relaciones sexuales. Pero como no soy capaz de decir que no, porque me siento culpable y me siento mal al decir que no, entonces mi cuerpo me dice, ok, inconscientemente usted no quiere eso. Usted inconscientemente ya no quiere más hijos, ya no quiere más control de la pareja, y usted no quiere, usted ya se cansó de hacerse cargo de los demás. Venga, yo la protejo, para que como usted no es capaz de decir que no, entonces venga, yo la protejo, le saco bastante grasa y acumulo bastante grasa en esta parte del cuerpo para que usted diga, no, pero el no lo haces mediante tu cuerpo. El no lo haces mediante el abandono, te estás abandonando. A mí me gustaría que te dieras cuenta de la importancia de realmente cómo nosotros el sobrepeso nos habla. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto son estudios científicos y estos son estudios que hay acerca de el tema que yo estoy tratando, se llama biodescodificación. Pueden buscar, hay mucha información sobre lo que es la biodescodificación, obesidad, sobrepeso. He estado mirando y haciendo una pequeña reseña histórica de lo que es la biodescodificación porque a veces suena como si el tema me lo estuviera inventando y realmente es algo que la obesidad es una enfermedad. El 80%, el 88% de cada 10 personas en Estados Unidos sufre de obesidad. Quiere decir que 8 personas abandonaron a su niño interior. Quiere decir que 8 personas tienen la autoestima bajo. Quiere decir que hay 8 personas que no quieren que la pareja los controle. Quiere decir que hay 8 personas que si tienen grasa en el abdomen no quieren tener relaciones sexuales y no son capaces de decir que no porque la autoestima lo tiene por el piso. porque la autoestima está perdido debajo, no sé en qué, en qué, en dónde se metió, en dónde se escondió, como que ábreme hueco, trágame, pero como no me puedo tragar y como la tierra no me puede tragar, entonces sabe que mejor el subconsciente lo que hace es, como está en estado de alerta y como está en estado de amenaza y como está en estado de, eso se llama ataque porque es que si yo siento que yo tengo que proteger a mis hijos, que yo me tengo que proteger de la pareja porque la pareja me controla, quiere decir que vive en la casa en constante amenaza. Quiere decir que en la casa hay un depredador que me quiere comer, que me quiere maltratar, que me quiere abusar, que me quiere y vuelvo y sacamos toda la lista de los depredadores. Entonces la pregunta es, hazte esta pregunta, ¿cómo veo a mi pareja? ¿Qué, qué, cómo es mi pareja? Si mi pareja, ¿cómo la veo? ¿Qué es lo que mi pareja me está? Me gustaría que, estoy buscando aquí la lista de los depredadores. Mira, nosotros, para las personas que pronto, porque yo veo que Pablo Salvador, no sé si Pablo Salvador Fulch sabe bien el tema de lo que estamos hablando y del seguimiento que estamos hablando, estamos hablando de que nosotros estamos aprendiendo a decodificar, decodificar es leer los mensajes del cuerpo. Estamos aprendiendo que el cerebro reptiliano, que es el 95% de tus decisiones, es el que realmente toma acción y que tu cuerpo es igual al inconsciente y que tu cuerpo es igual a ese niño interior abandonado y que si tu cuerpo está en estado de hambruna, en estado de amenaza, lo que está generando es estado de estrés y que cuando estás en un estado de estrés, lo que hace tu cuerpo, que saca unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores y que eso está acá en este libro, el cuerpo saca unas sustancias que se llaman neurotransmisores y dentro de esos neurotransmisores, estos neurotransmisores, ahí está uno de ellos que se llama el cortisol y el cortisol hace que la glucosa se convierta en grasa y que la grasa sea un cúmulo cada vez más grande y dependiendo del lugar donde se ubica esa grasa, entonces el cuerpo te está mandando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que te está mandando el cuerpo en el momento en que tienes grasa acumulada en el estómago? Te estás queriendo proteger. ¿De qué te estás queriendo proteger? Te estás queriendo proteger de tu pareja. No quieres, ves a tu pareja como un depredador, como alguien que te quiere hacer daño. ¿Y qué es un depredador? Necesito que mi mente vuelta y retome cada palabra. ¿Qué es un depredador? Es alguien que me está robando la paz, alguien que me está saqueando mi estabilidad, alguien que me está destrozando por dentro, alguien que está queriendo vivir a costas mías, alguien que me está desvalorizando. Mujer, te estás desvalorizando, te estás desvalorizando. Hay mucha, una autoestima la tenés por el piso. Y no, 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 es que el cuerpo habla, es que mírate en el espejo, solamente mírate. Yo me estoy mirando en el espejo, yo me estoy dando cuenta de que tengo la autoestima baja, que no tengo valorización, me estoy desvalorizando. ¿Por qué? Porque permito que sanguicuelas, que abusen, que haya un abuso, que haya un maltrato, que me estén chupando la sangre. Estas palabras las buscamos nosotros y dijimos, bueno, ¿y qué quiere decir depredador? Porque yo puedo hablar muy lindo y puedo decir, sí, es que los depredadores son los que hacen que yo me estrese. Y el estrés sube de peso. Sí, pero el cerebro no entiende. El cerebro entiende cuando le hablo en estos términos. ¿Quién te está desvalorizando en tu casa? ¿O es que tu novio te está desvalorizando? ¿O es que tu mujer te está desvalorizando? ¿O es que tus hijos te están desvalorizando? Porque si el estómago... Vuelvo y retomo la palabra y con esto ya cierro el tema de hoy. Si en el estómago me estoy protegiendo, mira aquí, protección. Protección. ¿Potección de qué? Usted no está en la selva. ¿Cuál es el depredador que hay en tu casa? ¿Cuál es el depredador que hay en tu trabajo? ¿Es tu jefe que te está desvalorizando? ¿Protección? ¿Me protejo de la sexualidad? ¿Por qué me protejo de la sexualidad? Porque no quiero... Si la sexualidad es parte de la vida, porque no quiero tener unas relaciones saludables. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Yo te dejo esa pregunta. ¿Por qué no estás aceptando la sexualidad? Y la sexualidad tiene que ver con la pareja. Entonces, concluyo. Decodifico el mensaje. Conclusión. Estás viendo a tu pareja como un depredador. Depredador. Y tu cuerpo te acumula grasa en el vientre para que tú no tengas que decir no y para que simplemente seas una gorda, olvidada, abandonada y estás a cargo de tus hijos. Entonces, dejaste de ser mujer para convertirte en la mamá y la protección de los hijos. Y te voy a decir una cosa. Los hijos crecen y se van. Y como mujer. Y cuando uno se va para el... Se me acordé. Yo no sé si Lupita está por aquí. Lupita, no la veo. Sara, Joel, hola, ¿cómo estás, Sara? Hola, ¿cómo estás? Si yo me muero y me entierran, ¿qué es lo que entierran? ¿Quién se va conmigo a la tumba? ¿Mi papá? Mi mamá se murió en 6 de abril y la enterraron. ¿Quién se fue con ella a la tumba? ¿Mi papá? Mi mamá se fue para la tumba solita con su cuerpo. Los hijos nos quedamos aquí. El esposo se quedó aquí. Nos quedamos aquí. Nosotros no metimos el cuerpo a la tumba si amemos mucho a mi mamá. Yo amo profundamente a mi mamá. Y yo no me metí a la tumba con ella. Y mi papá ama profundamente a mi mamá porque duró 80 años de su vida con mi mamá. Bueno, malo, infiel, no infiel, no importa. Era su esposa. La enterró y no se metió con ella ya. Entonces, a la final, el cuerpo es el único que se va conmigo a la tumba. El cuerpo es el que me da vida. El cuerpo es el que me trae a esta tierra y me pone y se presta. Es el vehículo con que yo estoy en la tierra, con el que materializo. Y si el cuerpo es con el que yo materializo, con el que yo vivo, ¿por qué lo tengo olvidado? Si es mi templo. El único templo sagrado que yo tengo es este. ¿Por qué lo olvido? ¿Por qué? Porque me siento culpable al decir que no. Y como no soy capaz de decir que no, una persona que tiene la autoestima baja no es capaz de decir que no. A todo le dice que sí. ¿Pero qué sabe qué hace el cuerpo? Se le engorda. ¿Sabe qué hace el cuerpo? Se le enferma. ¿Sabe qué hace el cuerpo? Le dice, ya no trabajo más, ya no lucho más, ya me rindo porque ya me enfermí. Entonces, yo sí quisiera de verdad hoy decirte que le prestes más atención a tu cuerpo. Tu cuerpo es lo único que se va contigo el día de tu muerte. No se va tu papá, no se va tu mamá, no se van los hijos, no se va la pareja, no se va nadie. Nadie. Solamente se va mi cuerpo. ¿Y por qué no lo cuido? ¿Y por qué no lo quiero? ¿Y por qué no lo valoro? ¿Y por qué estoy en medio de tanto depredador? El depredador no es solamente ese animal que me quiere comer. No, no estamos en la selva. Somos gente que vivimos en la ciudad. Somos gente, pero dentro de la misma casa hay una selva que es un depredador, que puede ser tus hijos. Una selva que un depredador puede ser la misma familia. Entonces, tu cerebro primitivo, tu cerebro inconsciente, tu cerebro reptiliano, dice, no, estamos todavía en la selva, hay amenaza, hay hambruna, me van a comer, me van a castigar. Me gustaría que volvieras a mirar. Y aquí es un conflicto, ya el conflicto lo sabes exactamente, es con tu pareja y con tus hijos. Y eso me gusta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque el saber exactamente cuál es el origen del conflicto no es solamente la solución, no es tomarse ocho vasos de agua. Lógicamente, si yo empiezo a cuidar mi cuerpo, ocho vasos de agua diarias es bueno, porque el 70% de mi cuerpo es agua, 70-80%, científicamente está comprobado que es agua, y el agua hace una renovación de las células, de tomar té. Ok, eso ya es comer, ¿sí? Pero el origen del sobrepeso está en que tu cuerpo, tu cerebro reptiliano está viendo como si fuera una amenaza. Entonces, me gustaría que, volverte a repetir los depredadores, ¿quién te quiere dañar en tu casa? Tu hijo, ¿te quiere dañar tu hijo? ¿Por qué te haces cargo de tus hijos si tú te mueres y los hijos no se van a meter contigo a la tumba? ¿Por qué dejas de ser mujer? ¿Por qué dejas de ser hombre si los hijos no van a estar en la tumba? Ellos no se van a ir, no se van a meter, no se van a ir contigo. El único que se va a ir contigo es el cuerpo. ¿Quién te quiere estropear? Tu esposo, tu esposa, al maltrato. ¿Qué tipo de maltrato hay? Tu cerebro está sintiendo que vive en la selva, tu cerebro está sintiendo que vive en amenaza total, que hay un depredador que se lo quiere comer. A usted no le da mucho pesado. O sea, a mí me duele, de verdad, a mí me duele pensar que a veces nos escondemos tanto. Es que me quiere comer, es que me quiere destruir, es que me quiere arruinar, es que me quiere desbastar. Entonces, ¿yo qué hago? Me lleno y me lleno de comida y mi cuerpo se engrandece para protegerse de la violencia que hay. Así lo entiendo yo. Eso se llama biodescodificación. Eso se llama, es una ciencia, es algo que yo estoy estudiando porque yo dije, si yo me miro en el espejo, no me gusto, no me valoro, me digo, ay, como estoy de fea, soy otra depredadora porque yo misma me estoy negando a mirarme y mejor hago esto. No me miro. Y si yo no me miro, ¿qué puedo crear? Nada. Si yo no me observo, ¿qué puedo crear? Nada. Entonces, bueno, hoy quería darte esto. Hola Ruth, hola Cristian. Ruth, espero verte en Colombia. Ya tengo listo todo lo del viaje para Colombia. Bueno, con esto cierro hoy. Mañana vamos a a mirar lo que significa, digamos, el sobrepeso en las caderas, en los músculos, digamos, en todo el cuerpo. ¿Qué significa? El cuerpo habla. Por favor, mira, si solamente hoy dijiste, ok, le voy a prestar atención a mi cuerpo solamente hoy. y hoy es el día número cuarenta y uno del reto y esto cuando se va a solucionar, tenemos toda una vida para solucionarlo. Este es el día número cuarenta y uno. Llevo cuarenta y un días hablando y aprendiendo y estudiando sobre un tema porque me miré en el espejo y dije, estoy gorda, me abandoné y empecé a estudiar sobre el sobrepeso y todo lo que estoy estudiando sobre el sobrepeso lo estoy compartiendo con ustedes a esta hora, a las once y once, todos los días nos encontramos. ¿Por qué? Porque me parece que el sobrepeso es una epidemia y no es mi opinión, es la opinión de la Organización Mundial de la Salud que dice que el ochenta por ciento de la población de los Estados Unidos sufre de una enfermedad de una enfermedad que se llama sobrepeso. Tener sobrepeso es tener diez libras de más, cinco kilos de más y ya estás en sobrepeso. Yo estoy en estado de obesidad tipo uno cuando empecé, hoy estoy pesando ciento treinta y ocho libras, he bajado doce libras en este reto, todavía no he hablado de las recetas de comida pero he cambiado algunos hábitos de comer y le estoy dando mucha importancia a quiénes son los depredadores en mi vida porque el depredador para el cerebro rectiliano es el que lo quiere dañar, el que lo quiere estropear, el que lo quiere aniquilar, el que lo quiere destruir, el que lo quiere exterminar, el que lo quiere arruinar, el que lo quiere desbastar, el que lo quiere extorsionar, el que lo quiere expropiar, el que le quiere robar, el que le quiere despojar y si tienes barriga y si tienes llantas y si tienes este estómago que no se te ven los genitales y si tienes mucho barriga quiere decir que no quieres y hay un problema con tu pareja y con tus hijos. solamente con el hecho de yo saber que yo tengo un conflicto con mi pareja y con mis hijos ya me está dando mucha información. Con esto cierro y mañana entonces continuamos con el sobrepeso en la cara, en el cuello y en las caderas. Lo que pasa es que es mucho tema y me parece que es bueno poderlo ver como por partes. ¿Listo? Bueno, lo dejo. Voy a ver quién me escribió. Muchas gracias Pablo, muy amable. Vlade, hola, ¿cómo estás Vlade? ¿Cómo está Vlade? No sé los demás pero yo te veo más hermosa. Sí, Vlade, lo que pasa es que en este momento estoy trabajando mucho en recobrar mi autoestima y al recobrar autoestima al decirle al cerebro y al cerebro yo le estoy trabajando de esta manera. Es el cerebro reptiliano yo le estoy diciendo mira, vas a ganar autoestima, voy a recobrar el valor, me voy a valorizar, me voy a amar, voy a cuidarte, voy a a recobrar ese niña interior que tengo en mí de cinco años que está perdida en el laberinto del pasado y que la voy a poner en mi mano y que le voy a decir que la voy a querer, que la voy a cuidar, que la voy a adorar, que la voy a peinar y entonces la voy a empezar a tratar como una niña de cinco años que yo la había dejado abandonada y eso hace que ese cuidado, esa atención, ese valor, ese amor, todo ese afecto que yo me estoy dando se refleja en las células y las células se rejuvenecen, está científicamente comprobado que nosotros somos luz y que nosotros de acuerdo a como nos observamos y a como nosotros nos cuidamos y nos damos ese afecto y ese cariño a amarte, yo estoy dándole la receta del té, amarte, cuidarte, quererte, valorarte, entonces con ese té que me estoy tomando mis células se rejuvenecen y se ven, o sea, no es que yo diga, no, es que me voy a arreglar, no, es que hasta el pelo se pone brillante, ya esta parte de acá ya me ha disminuido los gordos, ya no tengo tanto, antes estaba más gorda, no tengo afán, de verdad, habla de no tengo afán, o sea, estoy, hoy es el día número cuarenta y uno del reto, el reto se acaba, el reto es de cuarenta y cinco días, me voy de vacaciones para Medellín y vengo, continúo con el mismo tema, ¿por qué con el mismo tema? Porque es un tema que es muy extenso, yo no sabía que el sobrepeso tenía tanta información, tanta, yo creo que apenas voy en la mitad, porque es un tema demasiado extenso y demasiado profundo, entonces, como vi que había tanta información, dije, no, más bien la voy a tratar por partes, no me voy a llenar la información, voy a vivir, voy a experimentar la información, entonces, sí, Vlad, gracias, sé que es así, sé que las personas que estamos haciendo el reto, todas nos vamos a convertir en mariposas bellas y hermosas, así lo siento, así lo vivo y yo sé que la promesa, ¿cuál es la promesa del reto? recobrar mi autoestima y bajar de peso, esa es la promesa, ¿en cuánto tiempo? no puedo poner tiempo, ¿sabes por qué? yo no puedo decir, baja cinco libras en cinco días o en un mes baja veinte libras, ¿por qué? porque mi problema de, digamos, de desvalorización y de protección a nivel sexual no puede ser igual al de Sara o al de Lupita o al de Joel o al de Jenny o al de Marta cada una tiene diferentes problemas en su casa, diferentes depredadores en su casa, mi depredador es diferente al tuyo, entonces el problema de salud pública no es el sobrepeso sino la obesidad, tener unos kilos más sobrepeso significa un rango de alerta, hay que diferenciar también las palabras que no confundir, el propósito también es prevenir, sí, el sobrepeso es diferente a la obesidad, tenés toda la razón, por eso la palabra viene sobrepeso y obesidad, las dos, sí Sara, tienes toda la razón, porque el sobrepeso es tener, digamos, cinco libras de más, pero diez libras de más ya es obesidad, entonces son dos cosas diferentes, tienes toda la razón y gracias Sara para, por, por ayudarme porque realmente tener cinco libras, cinco kilos de más ya estás en sobrepeso y yo que tenía veinticinco libras de más ya estaba en estado de obesidad tipo uno, muchas gracias Sara por, por escribirme, el problema de salud pública no es el sobrepeso sino la obesidad, y es, tener kilos de más sobrepeso significa un rango de alerta, hay que diferenciar ambas palabras para no confundir, exactamente Sara, muchas gracias por la información y vale la pena tener en cuenta eso, que es un problema, es un problema, la obesidad es un problema, el sobrepeso es una alerta, en cuántos días baja de peso, pues en los días que usted defina para trabajar en usted, en los días que usted defina en empezarse a observar, en los días que usted defina en ver la importancia de que usted, de que su cuerpo es un templo, en los días que usted vea la importancia de que diga mi cuerpo es un templo, mis hijos no se van a ir conmigo a la tumba, mi esposo no se va a ir conmigo a la tumba, ¿sabe quién es el único que se va a ir a la tumba con usted? Su cuerpo, y si yo empiezo a mirar el cuerpo desde otra perspectiva y lo empiezo a ver como mi templo y lo empiezo a ver como, es que es lo único que yo tengo, lo único que me pertenece es mi cuerpo, es lo único, o que más me pertenece, mi esposo no me pertenece, mis hijos no me pertenece, mi papá no me pertenece, entonces, ¿qué es lo único que me pertenece? Lo único que me pertenece es mi cuerpo y mi amor por mí es el que va a hacer que yo recobre mi peso ideal, ¿cuál es el peso ideal? Es el peso de acuerdo a tu estatura, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu sistema óseo, mi peso ideal es de 125 a 130 libras, pero yo, María Inelda Cardona, me siento cómoda con máximo 135 libras, entonces, hay que ver cuál es el peso ideal según estadísticas, pero también hay un peso que es con el que yo me siento bien, yo me siento bien con 132 libras y el fin de semana que como lo que me quiera comer porque vivo en la tierra y en la tierra come de lo que quiera comer, entonces, subo de peso y el metabolismo lógicamente sube el fin de semana porque comes cosas que no son saludables y entonces mantienes un equilibrio de 132 a 136 4 libras de más el fin de semana, vuelvo y lo equilibro en la semana y entonces ya mantengo un peso que flutúa entre 130 y 135, esa es como la idea, ¿en cuánto tiempo se logra? Yo llevo 41 días y he bajado 12 libras, pero porque estoy trabajando mucho en recobrar mi autoestima, en saber cuáles son los depredadores, en informarme y hay una cosa con lo que los quiero ya dejar y cuéntenme qué aprendieron ustedes hoy, hoy quiero decirles que aprendí hoy que el verdadero poder de la sabiduría radica en la acción, o sea, para que María Aimeida estudia todos los días escribe cuadernos y escribe y escribe y escribe y hace libros, ¿para qué? Si realmente lo importante es que esa sabiduría que hay en el libro, que esa información que hay en el libro, María Aimeida la viva, María Aimeida la aplique y que yo sea el ejemplo, ¿pero de quién? de mí, o sea, que yo sea mi mejor maestro, que yo aplique lo que yo enseño y que en la medida en que yo lo enseño, en esa medida me mire en el espejo y yo refleje ese conocimiento, eso se llama sabiduría. Entonces, ¿en qué nos vamos a convertir? Vamos a convertirnos en personas que recobramos la autoestima, yo voy a recobrar mi autoestima, yo voy a mantener mi peso ideal y también me voy a convertir en una persona sabia, ¿por qué? Porque yo leo, aprendo, tengo inteligencia y digo, ok, tener sobrepueso en el abdomen quiere decir que me estoy protegiendo de mis hijos o que no quiero tener más hijos, que no quiero tener relaciones sexuales, que me siento inferior sexualmente, que siento que mis genitales no serán aceptados, lo dije yo, no, eso está en los libros y están en estudios científicos que lo dijeron los científicos, ok, ah, mira qué interesante, entonces voy a aprender, ¿qué voy a hacer? Lo voy a practicar en mi vida y lo practico, lo aplico y lo vivo y eso ya me da la experiencia y eso es lo que estoy buscando, es lo único que estoy buscando, bueno, con esto los dejo, mañana nos vemos, mañana continuamos, gracias Sara, gracias Sara por el aporte, muy amable, hasta luego Joel, sé que muchas personas no pudieron estar hoy en vivo, pero yo sé que van a ver la grabación, así que mañana nos vemos con ¿qué quiere decir el sobrepeso en la cadera y los músculos? ¿y eso para qué me sirve? Para ir decodificando los mensajes, bueno, nos vemos, mañana nos vemos, chao.